¡Aplausos! Tuve cada mirada por Dios, aquí el recuerdo en mi interior, ya eres echado por siempre la fruta morida. ¡Aplausos! Y en un momento creerlos no, y desfruté la humanidad, y tu arma adentro, y no poder salir. En la prisión, por el deseo estoy, junto a ti. ¡Aplausos! Y por fin he encontrado el camino, que ha de mirar mis pasos, y esta noche espero el amor en tus labios. Tuve cada mirada por Dios, aquí el recuerdo en mi interior, ya eres echado por siempre la fruta morida. Junto en la prisión, por el deseo estoy, junto a ti. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!